En jornadas como estas yo presumo de que mi segundo apellido es Campo y algunos de quienes nos acompañan en primera fila pues me recuerdan que todos los días soy herrera pero también debo ser Campo. En cualquiera de los casos sean mis primeras palabras para daros a todos la bienvenida y también para expresaros mi agradecimiento por vuestra participación en esta jornada, una jornada en torno a la nueva PAC en la medida en que puede y debe representar una oportunidad para el desarrollo económico de Castilla y León. Un agradecimiento que tiene que ser especialmente cordial para los consejeros y viceconsejeros que nos acompañan de comunidades autónomas hermanas, vecinas, amigas y también especialmente cordiales para los representantes de la Comisión y del Parlamento Europeos y del propio Gobierno de España. Creo que luego nos acompañará el secretario general, también buen amigo de todos nosotros que vais a intervenir a lo largo de la mañana. Gracias a ti también, Pedro, por tus buenos oficios. Hoy te has levantado además de barato generoso en tu propia presentación. El pasado mes de noviembre la Comisión presentó una comunicación titulada El futuro de los alimentos y de la agricultura. Una comunicación que ya en aquel momento establecía las bases sobre las que ha de pivotar este debate en torno a la definición de la nueva política agraria común. De ellas, por encima de cualquier otra, destaca el firme reconocimiento que las instituciones europeas hacen del papel estratégico y crucial que la agricultura y la ganadería tienen en el bienestar, en el presente y en el futuro de la Unión. Un sector, recordémoslo, que proporciona las materias primas para la alimentación de 500 millones de europeos, que es el principal motor de actividad económica en una gran parte del territorio de Europa, en efecto y de manera muy especial en sus áreas rurales, que da empleo a casi 45 millones de europeos, considerando los siete que pueden ser conceptuados como agricultores y ganaderos profesionales con dedicación plena a la agricultura y la ganadería, pero también a aquellos que tienen empleo en la industria transformadora, en los servicios, en el comercio minorista vinculado a ella y que, finalmente, no lo olvidemos, porque esto es también un matiz que algunos interesadamente quieren siempre olvidar, contribuye a cuidar los recursos naturales de casi el 50% del territorio de la Unión. Creo que estos son unos datos y unas circunstancias que justifican plenamente que la Comisión Europea mantenga la esencia de una de las más importantes políticas comunitarias, como es la política agrícola. Una política que data del año 1962, que fue clave a la hora de trabajar y de alcanzar en el mercado único y que hoy se sigue valorando por las instituciones, pero lo más importante, cada vez más por el conjunto de la sociedad europea, como uno de los pilares básicos sobre los cuales tiene que seguir desarrollándose y construyéndose el gran proyecto, el proyecto, sin duda, de integración más importante del siglo XX y del siglo XXI en el conjunto del mundo, que es el proyecto de Europa. Una política agrícola que, además, y esto desde la experiencia de tantos años podemos afirmarlo, presenta unos resultados muy importantes. Es una política, y no es poco, que ha asegurado alimentos a las familias europeas a un precio muy razonable, que ha consolidado la Unión como una potencia agraria y alimentaria en el mundo y que, muchos de vosotros lo sabéis, ha garantizado en todo este tiempo una parte muy sustancial, muy notable, de la renta de los agricultores y los ganaderos europeos. Pues bien, toda esta trascendencia de la PAC y su viabilidad a lo largo ya de tantos años se deben también a su permanente adaptación a través de las sucesivas reformas adaptadas, aprobadas. En estos momentos nos encontramos ante una de ellas, un proceso que, además de los miedos o los vértigos que siempre se producen cuando nos asomamos a la reforma, debe servir para afianzar y para mejorar la PAC en los años venideros. Yo creo que, en este sentido, hay al menos tres motivos por los que cabe, Pedro, considerar un acierto el periodo de análisis y debate que se ha abierto sobre esa futura reforma de la PAC en el que, además, como tú has dicho, se enmarca esta misma jornada. En primer lugar, siempre, siempre es positivo reflexionar sobre los riesgos y las tensiones a evitar, pero también, y es el objetivo incluso nominal de esta jornada sobre las oportunidades, que hay que aprovechar en la reforma y, en concreto, que hay que aprovechar en el caso del sector agrario de Castilla y León. En segundo lugar, esta es una obligación que nos compete a los poderes públicos, pero también a las organizaciones profesionales agrarias y a los dirigentes del cooperativismo. Es fundamental acompañar a nuestros agricultores y ganaderos en este tiempo de cambio, ofreciéndoles en todo momento la información disponible con claridad y con sencillez. Y, en tercer lugar, esta es de nuevo, seguimos la senda marcada en anteriores ocasiones, una excelente ocasión para buscar un acercamiento de los puntos de vista del sector y de las fuerzas políticas y sociales de la comunidad, a las que también agradezco esta mañana su presencia con el objetivo de lograr una posición de comunidad en torno a un asunto sin duda clave, estratégico como es este. Todo ello sin perder de vista que este periodo de reflexión se está produciendo mientras también se comienza a decidir el elemento material, el elemento esencial para el desarrollo de esta y de las demás políticas europeas en el próximo periodo. Es el marco financiero plurianual de la Unión. Una cuestión que como todos conocéis perfectamente porque ha sido en los últimos días de actualidad está aún pendiente de definir y que como hemos comprobado la pasada semana parte de una dificultad objetiva no nos engañemos como es la salida de la Unión del Reino Unido que hasta ahora ha sido uno de sus países contribuyentes netos lo que de por sí además de la necesidad de atender otras políticas de la propia Unión Europea va a suponer una pérdida de ingresos que afortunadamente alguien ya con sentido común está planteando debe corregirse sobre la base de unas mayores aportaciones de los Estados miembros pero también sabemos que esta no es ni va a ser una cuestión precisamente pacífica desde nuestra perspectiva en un acto como este en el que hablamos de futuro y en el que hablamos de oportunidades vinculadas a la nueva PAC se hace necesario afirmar que deben blindarse los recursos de la PAC en ese futuro marco financiero y por ello sinceramente sin acepción en este caso de identificación personal y política nos alegra que el presidente del gobierno de España esté defendiendo su prioridad queremos que se mantenga su financiación queremos que la mayor parte de esa financiación se dirija al sector agrario y alimentario la trascendencia de esta cuestión para nosotros es contante y sonante y se resume en un dato en Castilla y León la financiación de la PAC alcanzó en el año 2007 un importe de 1.168 millones de euros lo que nos hace la segunda comunidad autónoma perceptora después de Andalucía en Castilla y León estamos trabajando desde las instituciones en una línea directa de colaboración que tiene sus más y sus menos es lógico con los representantes del sector para tener un sector cada vez más fuerte más equilibrado y más competitivo capaz de enfrentarse a los nuevos retos que se le presentan y es que somos un territorio especialmente identificado con el medio rural en el que residen unas 900.000 personas y en el que el peso de la agricultura en el conjunto de la economía regional duplica a lo que significa en la economía nacional y se sitúa por tanto muy cerca del 5% por ello aun asumiendo la necesidad o incluso la conveniencia de afrontar esta actualización de la PAC para prepararnos ante los retos que se plantean en el futuro también creo que debemos mantener una postura clara acerca de los principios básicos que deben inspirarla para empezar se pone encima de la mesa un nuevo modelo de política agrícola que refuerza el principio de subsidiariedad en favor de los estados miembros una cuestión que como ya conocéis porque quizá fue la primera novedad que las instituciones europeas nos trasladaron se va a materializar en un plan estratégico que cada estado estará obligado a diseñar para su aprobación posterior por la comisión creemos que se trata a priori de un planteamiento positivo en la medida en que se reconoce la variedad que existe en el sector primario europeo y en sus condiciones de trabajo creemos que la subsidiariedad es un principio fundamental en la construcción y desarrollo de la Unión Europea que va a decir una autoridad regional en Europa pero sólo será un planteamiento plenamente positivo siempre que esto no suponga una renacionalización de la política agrícola ni ponga tampoco en riesgo de ninguna manera el mercado único que para los agricultores y ganaderos de Castilla y Leones también con sus contradicciones una conquista irreversible el sistema nuevo basado en resultados genera además interrogantes que deben despejarse por ejemplo en torno a la delimitación del nuevo marco común de la PAC compartido por todos los países y genera dudas sobre la financiación y así no entenderíamos por ejemplo que los pagos directos no estuvieran financiados al 100% con presupuesto europeo pues eso supondría diferentes velocidades de aplicación de las políticas en función de la capacidad presupuestaria o incluso de la coyuntura económica de cada estado además desde Castilla y León creo que podemos convenir en apostar por la necesidad de mantener la actual estructura de la PAC basada como bien sabéis en dos pilares ayudas y mercados por un lado y desarrollo rural por el otro en este marco nuestra posición es la de dar prioridad clara al primer pilar defendemos defendemos que los pagos directos sigan garantizando una parte notable de la renta agraria protegiendo sectores vulnerables y contribuyendo al mantenimiento del medio ambiente y que además y en esto hay que insistir no hay que cansarse tengan elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos profesionales que trabajan directamente y que vivan fundamentalmente de esta actividad pero priorizar los pagos directos no debe ser de ninguna manera incompatible con el fortalecimiento de las medidas de mercado y de las acciones de desarrollo rural medidas de mercado que son una oportunidad para afianzar la posición de agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria y aquí están hoy presentes otros agentes de esa cadena el ejemplo de cómo llevarlo a cabo lo tenemos en el modelo español de cadena de valor que estamos precisamente aplicando en Castilla y León a través de las plataformas de productividad y competitividad y también en las figuras de arbitraje como es el caso del defensor de la cadena alimentaria son medidas dirigidas a garantizar el equilibrio en la cadena de valor alimentaria que casualmente se suele romper siempre sobre la parte más fuerte pero más débil en el mercado como son los protagonistas del sector primario y en todo caso teniendo en cuenta las auténticas relaciones entre los costes de producción y los precios y también acciones de desarrollo rural que dirijan sus esfuerzos a facilitar una mayor productividad competitividad y rentabilidad tanto de las explotaciones como de la agroindustria entre ellas básica el apoyo más intensivo al conocimiento la innovación y la tecnología cuya aplicación al sector reduce costes para los agricultores y también reduce el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente a este respecto se hace indispensable seguir reforzando el sistema de formación agraria ayer el rector de la universidad de Salamanca nos abría ojos acerca de su inquietud en vincular y me parece una línea en la que tenemos que apoyarnos y apoyar a la universidad y al conjunto de las universidades en formación en ingenierías técnicas vinculadas al campo agrícolas y especialmente dirigidas a las mujeres hay plazas libres en las facultades de las universidades de Castilla y León y estamos hablando de una preparación técnica superior dirigida directamente a las necesidades del campo y también de la agroindustria no tiene ningún sentido es además una colaboración inmediata e intensiva a ese reto de la despoblación en el medio rural se hace indispensable también abordar el acceso a la tecnología por parte de las explotaciones pequeñas y medianas cuestión que es de especial relevancia para un territorio y para una agricultura y ganadería de la dimensión de las nuestras y se hace también indispensable favorecer todos los proyectos de creación y de inversión en empresas agrarias y como no siempre pendiente de agrupación de productores y de fomento de escala del cooperativismo parece también esencial y creo que también lo vamos a compartir y estoy seguro que será objeto de referencia por todos los que vais a intervenir esta mañana que la nueva PAC reconozca sin ambajes el protagonismo mayor a los jóvenes y a las mujeres como activos claves en esa modernización y dinamización de la agricultura y del mundo rural en ese nuevo tiempo para la agricultura y para el mundo rural que se abre de la mano de la nueva PAC el relevo generacional es un objetivo fundamental que no debe quedar ciertamente solo en manos comunitarias por eso en Castilla y León nos hemos propuesto en el actual periodo de programación incorporar 5.000 nuevos jóvenes al sector y para ello hemos introducido mejoras sustanciales anticipamos el 50% de las ayudas no es necesario justificar los 20.000 primeros euros de las mismas y aumentamos la cuantía máxima de ellas hasta 81.000 euros y también estamos avanzando aunque en esto podríamos acelerar un poquito más en cuanto al imprescindible mayor reconocimiento del papel de la mujer rural por ejemplo a través de las directrices para la promoción de la mujer en el sector agrario que aprobamos en el año 2016 en este punto para la junta y de manera particular para mí en la medida en que constituyó uno de los motivos de acercamiento y de trabajo a las instituciones europeas y de forma muy especial al comité de las regiones es obligado recordar y seguir defendiendo y también incorporar a la propia posición y propuesta de comunidad el contenido del dictamen la respuesta de la Unión Europea al reto demográfico presentado ante el comité y aprobado por este por unanimidad en junio del año 2016 y que a partir de la recomendación de dotar a todas las políticas de la Unión de una perspectiva que contemple sus graves problemas demográficos despoblación envejecimiento ausencia de jóvenes entre otros y de integrar en una estrategia europea todas las posibles respuestas a los mismos insta expresamente a que la PAC siga recogiendo medidas destinadas a facilitar el relevo generacional en el medio rural a favorecer el empleo femenino en el mismo y a fomentar su diversificación económica unas directrices por cierto igualmente imprescindibles para la futura estrategia nacional frente a los retos demográficos que acordó la última conferencia de presidentes autonómicos y en la que en este momento trabaja el gobierno de la nación otra de las cuestiones más destacadas en la reforma de la PAC que se han anunciado es la relacionada con el cambio climático y la preservación del medio ambiente en Castilla y León creemos muy positivo profundizar en la necesaria sintonía entre agricultura y naturaleza que comparten por definición elementos como el suelo el agua el aire o la biodiversidad entendemos necesario apoyar en esta materia a empresas no agrícolas establecidas en el medio rural pero sobre todo consideramos vital que la nueva PAC haga posible un sector que asegure el uso sostenible de los recursos naturales y en el que la protección del medio ambiente sea plenamente compatible con otros objetivos irrenunciables para nosotros como es el de la fijación de población en el medio rural equilibrio sí naturaleza agricultura y ganadería naturaleza sí agricultores y ganaderos en el medio rural también por último otro de los sentidos en los que debe evolucionar la nueva PAC ha de ser el de su simplificación algo que ciertamente es recurrente en todas las reformas y que busca dotar a esta política de un conjunto de normas de gestión y de control más asequibles y eficaces y de una reducción de las cargas administrativas tanto para los estados miembros para las regiones europeas como de una manera especial para el agricultor y el ganadero también ello contribuirá a una mejor comprensión por la sociedad de todas las aportaciones de la PAC queridas amigas y amigos finalizo ya tenemos ante nosotros una nueva reforma de la PAC que como toda reforma genera incertidumbres dudas e incluso riesgos pero que también ofrece oportunidades pues son los tiempos de cambio los que las generan precisamente para ganar el futuro en Castilla y León nos estamos preparando para ello y esta jornada es una muestra más nos estamos preparando para una nueva PAC más ajustada a las necesidades y a la realidad de cada estado de cada territorio más sostenible más simplificada que incorpora innovaciones para facilitar las tareas cotidianas de los agricultores y también sea capaz de adaptar el sector en tiempos de crisis pero sobre todo queremos trabajar intensamente y lograr una posición común en torno a una PAC que mejore el nivel de vida de nuestros agricultores y ganaderos y de sus familias que garantice el suministro y la seguridad alimentaria y que contribuya al desarrollo equilibrado del mundo rural estoy convencido de que esta jornada de trabajo va a resultar clarificadora para ello en muchos aspectos y nos va a ayudar a conformar esa posición de comunidad cara a una política europea que es tan absolutamente esencial para nosotros para finalizar esta homilía que la PAC esté con vosotros y muchas gracias gracias